Bajo la lupa de los mercados, Grecia presenta a la Troika su plan de austeridad. Los acreedores reclaman un ahorro superior a los 13.000 millones de euros al país heleno para que éste pueda recibir la ayuda financiera. El paquete acordado por el Ejecutivo griego supone, entre otras medidas, varios recortes en las pensiones y en los salarios públicos. Sin embargo, Atenas ya pidió dos años más de tiempo para poder aplicar dichos ajustes con el fin de que su impacto sea más leve. La semana pasada, el gobierno de Antoni Samarás vivió su primera huelga general. En la capital, la protesta desembocó en una batalla campal entre manifestantes y los agentes antidisturbios. Los enfrentamientos se saldaron con varios heridos y detenidos. Esta acción fue parte de una cadena de movilizaciones que se extendió por Europa y que tuvo gran protagonismo en España. El economista Santiago Niño Becerra considera que de la lista de países con problemas económicos, la situación de Grecia es la más grave. Argumenta que este país está en peligro de sufrir un estallido social que podría incluso amenazar a su democracia. A ver, en España no nos engañemos, la situación está mal. En Portugal está muy mal, muy mal también. Lleva un camino totalmente de tendencia hacia Grecia. Es decir, haciendo un escalado de peor a menos mala, ya no digo mejor, a menos mala, yo pienso que hoy por hoy Grecia es la que encabeza la lista de situaciones peores. Grecia es un país que ya ha pasado por dos rescates, una quita en su deuda y que ya se está hablando de un tercer rescate. Yo pienso que llegados a este punto, la pregunta es si Grecia puede pagar algo. Yo pienso que Grecia si puede pagar, puede pagar muy poco. Y desde luego lo que no puede hacer es pagar en los plazos que le han marcado. Yo pienso que de entrada habría que darle por descontado más tiempo a Grecia para que ordene su casa, ordenen su economía y a partir de aquí preguntarnos entre todos si Grecia, o sea, cuál es la cantidad que Grecia puede pagar. La situación en Grecia realmente, no solamente por lo que se publica, sino por lo que puede comentar las personas que han estado allí o que viven allí, es realmente muy muy tensa, muy tensa. En Grecia se está al borde de un estallido social. Un estallido social no me refiero a otra huelga o a una serie de manifestaciones. Estamos hablando de un estallido social provocado por gente, por personas, por ciudadanos que ya no puedan perder más de lo que han perdido. Porque una vez se pone en marcha una dinámica de este tipo, una dinámica de involución social de este tipo, es muy peligroso hacia dónde puede derivar. Podría incluso llegar a estar en peligro la propia democracia.